Hola, soy Antonio Nicho y este programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno queridos amigos, esta noche estamos tratando del tema historias tenebrosas de taxistas. No sé si ustedes recordarán, nosotros el año pasado, al terminal 2008, hicimos un ranking de las llamadas de los oyentes, las más tenebrosas, las más impactantes, justamente la que quedó número uno, fue la llamada de este taxista Marco Antonio, de esta experiencia que tuvo en el cementerio El Sauce, y que luego nos motivó a nosotros ir en plan de investigación con un grupo de investigadores de Casas Fantasmas, del grupo Dharma, con gente de un programa de televisión, de Panorama, de Canal 5, fuimos en un grupo, una mancha, como que no, todos agarraditos de la mano para que no nos den miedo, y lo que nos pasó esa noche fue increíble, fue uno de los episodios de Viaje Otra Dimensión, pues, más impactantes, cuando los fantasmas nos apagaron los aparatos, nos cambiaban la, nos rompieron la iluminación, la cámara de video que tenía el camarógrafo de Canal 5, se la anularon, fue una cosa de locos. Y bueno, justo todo se motivó por una historia de un amigo taxista, ¿no? a Marco Antonio, que justamente le mandamos un fuerte saludo, Marco Antonio Flores, y bueno, eso nos motivó también a hacer esta, pues, historias tenebrosas de taxistas. Y bueno, tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, Antón. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gusta? Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Dónde nos llamas? De San Borja. Cuéntanos, Ricardo. Sí. Sí, eh, no, y bueno, yo te llamó otra vez, Antón. Sí, sí, claro que sí, te recuerdo muy bien, claro que sí. Ah, qué bueno que me acuerdes. Claro. No, ayer, por si acaso, yo escuché, ¿no?, lo que hablaba José Escamilla, y él era, me acuerdo, bien enfático en algo, que no solamente él había coloreado fotos, ¿no?, sino que también había conseguido fotos de Clementine. Ah, sí es. Que estas sí estaban a colores, porque habían sido hechas en la década del 90. Ajá. Sí. Claro, bueno, en realidad, la emisión de ayer fue muy polémica, ¿no es cierto?, hablando acerca de que el hombre, si es que llegó a la luna, había una hipótesis en el que si es que sí llegó a la luna, pero que hubo un ocultamiento de información en cuanto a lo que se encontró allá, y una de las conexiones que hicimos ayer fue justamente con José Escamilla, que él directó una película, Moon Rising, que está justamente, lo ha colgado en YouTube, ¿no es cierto?, y le ha dividido nueve partes. Siempre lo que tú dices, Ricardo, es eso, ¿no?, o sea, él no solamente ha coloreado, sino ha incorporado la fotografía de esta emisión Clementine, y lo que ha encontrado, bueno, parece bastante interesante, ¿no? El problema es que está en inglés, pues, ¿no?, y él nos ha prometido que para septiembre ya tiene una película en español, ¿no es cierto? Sí. Ok, Ricardo, bueno, gracias por llamarnos, tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal?, ¿un qué tengo gusto? Con Gustavo. Gustavo, ¿dónde nos llamas? De Ponte Piedra. Ah, hola, Gustavo, tú llamaste a mí varias veces. Sí, claro. Claro que sí, claro, te reconozco, Gustavito, cuéntanos, Gustavito. Te quiero hablar sobre dos temas. A ver. Pero todavía no le respondo, ¿ya? Ya, ok. El primer tema... No te respondo. El primer tema es sobre el video, Víctor, sobre un interrogatorio extraterrestre. Ajá, ok. Ya, y el segundo tema, sobre, quisiera preguntarle cuál ha sido su mayor descubrimiento. ¿El mío? Ah, sí, sí, su mayor descubrimiento de ovni, extraterrestre. Ya, ok. Ya. ¿Ya puedo hablar? Sí, sí. Ok, Gustavo. Perfecto. Bueno, este, lo de Víctor es para mí una farsa. Él es simplemente una marioneta. ¿No? Este, ha habido, se ha hecho investigaciones con respecto a este video del interrogatorio extraterrestre en el Área 51, en que se ve un extraterrestre que supuestamente uno de los que sobrevivieron a Roosevelt o a otros UFO crashes o caídas de ovni y que se le ve a uno de estos grises con ojos almendrados, cabezones, que está hablando y de repente se ve como que su corazón se altera porque ahí se le está monitoreando el corazón y de repente se muere en cámara y todo parece que es lo que los norteamericanos llaman un puppet, ¿no? Una marioneta, ¿no? Y con respecto a cuál es mi buena investigación, bueno, la verdad que yo investigo mucho en, digamos, en Perú, ¿no? Este, yo siempre tengo un grato recuerdo por todo. Yo siempre digo, la mayor investigación va a ser la que viene, pero una de las que recuerdo con mayor cariño, pues, es justamente el incidente Chulucana, ¿no? Lo recuerdo por muchos motivos. Uno, porque fue en el marco de que estaba investigando dentro, pues, de la Oficina OVNI, la Fuerza Aérea, la OIFA, porque fue el primer caso de investigación revelado oficialmente en el Perú. Esto hay que destacar. El coronel José Barrafo Moloche tuvo el agrado de divulgarlo en diferentes medios de comunicación. Y porque lo que ha salido, lo que se ha dicho, es el 5% de todo. Hay mucha más información, hay video, fotografía. O sea, mira, Gustavo, imagínate, yo he ido a la zona 17 veces, he estado 3 años y medio, y no se mostró casi nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los casos más interesantes, pero hay otros que poco a poco se van a ir revelando que por el momento, todavía como está en investigación, hay que guardar cierta reserva, ¿no es cierto? Gracias, Gustavo, por tu pregunta. Tenemos otra llamada. A luz y buena noche.